¿Qué haces? Al Verte 4 Especiales las vacas estas Especiales las vacas estas del Verte 4 Son 5 y pesan 500, 2 kilos promedio 500, 2 kilos promedio ¿Qué vale? ¿Qué me dijeron? ¿Cuánto hay para mí? ¿4, 5 para un last? ¿4, 5 valen para un last? ¿4, 5 y medio? ¿44 por alguien? ¿42 se las abro? ¿42? ¿41, 20, 50, 70, 2? ¿20, 50, 70, 3? ¿3, 20, 50, 70, 4? ¿4, 20, 50, 70, 5? ¿5, 20, 50, 70, 6? ¿5, 70 acá? ¿45, 71, 72? ¿45, 70 y las vendí? ¿2, 20, 50, 70, 3? ¿3, 20, 50, 70, 4? ¿4, 20, 4 allá? ¿44, 4, 44? ¿44, 1, 2, 2, 2? ¿44, 20, 50, 70? ¿50 allá? 44, 50 y fue Según Mariano, gracias 4 promedio ¿Qué vale? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto hay para ir las 4, 24? ¿Qué me dijiste, Fredo? Sí, dale Andrés, a ver, móvélmela un cachitito Las 3 tengo juntas, eh Al 17, 4, 24 ¿Qué vale? ¿3, 8? 7 y medio 37, 3, 5, 5 3, 5, 5, 3, 5, 5 y van las vacas 3, 5, 20, 50, 70 6, 6 acá, 6 señor 6, 20 le toca, 50, 70, 7 7, 20, 50, 70, 8 8, 20, 8, 20 8, 50, 8, 70 8, 50, Alfredo, gracias Adelante 4, 3, 8, que vale, que me dijeron cuando estoy para ir las 8 8, 8, gracias 38, 11, 3, 8, 8 y van las vacas 3, 8, 8, 1, 2, 3, 8 Gracias, adelante, Alfredo Todos tenemos 553 kilos El Colorado, este es el primero, ahí lo tienen ¿Qué vale? ¿Qué me dijeron cuando estoy para irlo? ¿Qué vale? ¿4, 5 para irlo? 3, 8 ¿45 vale para venderlo? Sí 45, 43 38, 8, 3, 8, 8 y va el toro 3, 8, 8, 8 y va el toro 42, 24 20, 50, 71 1, 20, 50, 70, 42 2, 20, 50, 70, 43 3, 20, 50, 70, 44 20, 50, 70, 45 5, 20, 50 5, 21, 22 5, 24 Azaro, 5, 20 El toro pumpa, 700, 1 kilo Grande Corrudo el toro ¿Qué vale? ¿Qué me dijeron? 40 pesos 40 y va el pampa 20, 50, 71 20, 50, 72 2, 20, 50, 70 3, 3, 20 50, 70 4, 4, 20 50, 70 Los 5 5, 20 50 70 6 5, 70 Acá 5, 71 72 5, 75 Y fue ¿Qué vale?